Colombia perdió una decisión muy ajustada. Ahí detrás de Arambulet vieron ustedes también a Tito Trinidad, que está sobre el cuadrilátero junto con Don King y el presidente de la AMB. El combate va a ser pautado, es pautado a dos asaltos, como es lógico, un campeonato. Ahí tienen ustedes las medidas. Ahí vemos las estadísticas de ambos boxeadores. Arambulet, 24 años, Gamboa, 26, 1,52, Arambulet, 1,51, Gamboa, más alto el venezolano, 47 kilogramos en abalanza ambos, 58 centímetros en alcance ambos. Una pelea pareja en físico y pareja en récord. Bien, el doctor Ignacio Arcaya, presidente encargado de la República, al lado izquierdo del boxeador, es decir, para ustedes al lado derecho de sus televisores. También vemos a Maniciaca. Ahí está Félix Tito Trinidad, el campeón del mundo welter de la Federación y del Consejo Mundial. Don King, el señor Salmerón, Raúl Salmerón, presidente del Instituto Nacional de Deportes. Entre las personalidades que acompañan a nuestro representante, Noel Arambulet, ante el experimentado Joma Gamboa de Filipinas, quien le dobla en peleas en el rentado. Sí, tiene más experiencia el filipino, aunque tiene 28 peleas, mientras que el venezolano solamente tiene 12, 13. Bueno, vamos a ver, el refri ya dio las instrucciones, se trata del señor Gustavo Padilla, es el refri de este encuentro, como ya le informó Gilberto Jesús. Amo el Conde, Tommy Thomas y Julián Aguilera, son los tres jueces. Amo tu vida, masifica el deporte, beneficia la patria, AMB. Ese es el lema que tiene la Asociación Mundial de Boxeo en su campaña mundial contra las drogas, que tiene como epicentro Caracas-Venezuela, para llevarlo al resto de Latinoamérica y al resto del mundo. La gran noche de RCTV no termina con el doble campanazo cuando finalice este combate. A continuación, la novela estelar de todo el país, Carita Pintada. César, muy atento con el filipino, quien arranca bastante fuerte y siempre tiene un buen recto de derecha. Noel Arambulet debe cuidarse de eso, mientras que Noel, bastante fogoso, el asalto número uno en la voz de Gonzalo López Silvero. Gracias, Silberto Jesús. Allá está la acción, está la ambuleta, llegando a la cara del filipino con dos yaps. Gamboa con pantalón negro, el venezolano con pantalón rojo. Ahí está moviéndose el venezolano izquierda y derecha. Ya vea dos veces, se mueve la izquierda primero y después se mueve la derecha. Y los dos son derechos en guardia, es decir, que ninguno es zurdo, aunque en ocasiones puedan hacerlo momentáneamente como es típico en estos pesos pequeños. A veces se voltean de repente y lo ven peleando de la otra manera. Pero ahí ya vio dos veces Arambulet, está activo, está más móvil que el otro, quien ha recibido las embestidas del venezolano. Una de las características fundamentales de estas categorías, la velocidad que muestran ambos púgiles. Sí, señor. Son categorías de poco peso y por lo tanto muy, muy rápido. El público empieza a animar al venezolano. Ahí está desde afuera promoviéndose mucho Arambulet. Está el filipino Yoma Gamboa buscando un ataque frontal, pero no lo dejan. Se mueve mucho, Arambulet va al ataque, tira a la derecha, se quedó en el guante izquierdo de su contrario. Este es el primer round, la pelea marcada 12 por el título mundial mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo. Aunque el venezolano es un centímetro más alto, Arambulet por la manera de pararse parece más de mayor estatura. Eso es cierto. El título vacante fue dejado por Ricardo López, que fue un gran campeón de esta categoría peso mínimo. Sí, el Finito López realmente subió de peso y se hizo ahora campeón de la FIP. Pero Finito López tuvo una historia impresionante en esta categoría. Impresionante. Bueno, el ataque con la mano izquierda por parte de Arambulet. Hizo retroceder y le sacudió la cabeza a su contrario. Estuvo muy bien ahí Arambulet, que ha tenido muy buen uso de la mano izquierda en este primer asalto. Falla, se quedó corto con el derechazo que iba en Oper, pero no llegó a su destino. Mete un derechazo ahora que le da en la oreja izquierda a Arambulet. Pero Arambulet se movió a tiempo para minimizar el impacto. Es el primer asalto, la pelea marcada a 12. Se queda corto Arambulet, le llavea en la cara ahora. Se suelta un poco más el filipino aquí en los finales del round. Pero Arambulet no se amedrenta y va al ataque otra vez. Llavea, Gamboa. Ahí está moviéndose siempre constantemente Arambulet. Yoma Gamboa. El Yoma se cree con J. Yoma Gamboa, filipino. Allí están en el centro social de Lato. Pero ha tenido más acción Arambulet en este primer asalto. El filipino no ha encontrado Arambulet en el primer round. Bien amigos, estamos ya esperando el campanazo para el segundo asalto. El primer round, evidentemente, por lo menos en mi tarjeta, se lo he dado al venezolano 10-9. Tuvo mucho movimiento. Dominó con la mano izquierda prácticamente el round. Y el filipino sencillamente no lo encontró. Lo vi colocar un cuantú y creo que por esa vía puede haberse ido el primer asalto a favor de Noel Arambulet de Venezuela. Así es, César. Un asalto bastante interesante. En el que Arambulet dominó con esos golpes bastante parejos. Vamos al segundo asalto en la voz de Gonzalo López Silvero. Bien amigos, aquí tenemos ya la acción. El de rojo es el venezolano Arambulet. El de negro, el filipino Gamboa. Gamboa con 25 victorias. Tiene un total de 19 knockouts. Y Arambulet tiene 10 victorias. Una sola derrota. El filipino ha sido derrotado cuatro veces. Bueno, si es por el récord hay que temerle. Sí, el récord es el noqueador y además con un total de 30 peleas como profesional frente a 12 peleas que tiene Arambulet. Bien, ahí está llaveando con la mano izquierda Arambulet. Arambulet es un muchacho muy joven pero con gran futuro. Se mueve bien en el cuadrilátero, se cuida bien, guardia alta constantemente. Se mueve hacia la izquierda de su contrario, evitando los impactos de derecha. O sea que va sobre la guardia izquierda, es decir, sobre la mano izquierda de su contrario. Pero con un cozaño se mueve para el otro lado y ahí aprovecha para comenzar unos ataques como ahora. Ahí los ataques los ha realizado casi todos con la mano izquierda. Y habiendo en dos ocasiones consecutivas por lo menos. Ahí le falló con esa derecha y ahí hay un óper violento de Gamboa que no llegó a su destino. Esa es la diferencia que tengan ambos boxeadores. Yo me a Gamboa ser un poco más tranquilo, más confiado. Mientras que más cauteloso no era Arambulet. La diferencia, el récord lo dice todo. Sí señor. Bien. Ahí va adelantando al filipino Arambulet. Arambulet camina y después se lanza sobre el filipino con la mano izquierda por delante. Vamos a ver el filipino. Él tiene que tener cuidado porque el filipino tiene su derecha preparada y la ha lanzado varias veces con fuerza. Aunque no ha llegado a su destino en ninguna de las dos ocasiones. Abanica con esa izquierda en forma de swing. Y ya ahí va la derecha de Arambulet que es la primera fuerte que él lanza en la noche. Hasta ahora había estado dominando en el primer asalto con el jab. Y la mano izquierda en forma de jab y en forma de gancho. Ahí va buscando su contrario, se arrepiente, se cuida. Está cuidándose de la derecha. Vieron ustedes el ataque de Yoma. Gamboa que tira a la derecha con fuerza. Se le ve que es un golpe que lleva fuerza. El arma fundamental de Gamboa. Ahí está Gamboa con la mano izquierda bastante alta. Por su parte Arambulet se mueve hacia la mano izquierda de su contrario casi constantemente. Muy pocas veces hacia el otro lado. A donde pudieron encontrar un derechazo en el camino. Ahí va el ataque, tira a la derecha buena. El público aplaude. Se decidió Arambulet y soltó la derecha. Ya está animándose a soltar más la derecha. Tiene que tener cuidado cuando suelta la derecha y no quedarse mal parado y desprovisto de defensa. Por ello que levanta bastante el guante izquierdo y lo pega a la cara. Bien amigos, tenemos aquí la acción del tercer asalto. Ya vea el filipino que salió más agresivo ahora buscando Arambulet. Arambulet que se mueve en el centro del cuadrilátero pero se agarran allí en un clinch. Interviene el referee que es Gustavo Padilla. Arambulet con la guardia alta. Ahí metió la mano izquierda. Tenía el codo muy adelante y posiblemente le llame la atención porque tenía el codo casi delante de la mano. Ahí va la izquierda. Buena, muy bueno el ataque de Arambulet. El público correa los golpes del muchacho venezolano. Ahí tira a la derecha y se queda corto. Salió bien rápido del camino del golpe Arambulet que va al ataque izquierda. Arambulet combina imponiendo su velocidad a Arambulet. Sorprende en ocasiones al filipino. Él lo que no se puede es confiar porque el filipino tiene una mano derecha que a veces se la lanza con una fuerza y una velocidad enormes. Ahí está Arambulet agarrándose a su contrario y pegando con la derecha. Tienen noción de lo que es el ataque. Sí. Fue bastante agresivo Arambulet. Ahí lo tienen de nuevo otra vez. Tiene la derecha. Falló con la derecha pero conectó dos jab duros a la cara de su contrario. El venezolano de espaldas con truza roja y el filipino con la truza negra. Parece una pelea muy interesante porque ambos tratan de descifrar sus estilos y Arambulet está siendo más agresivo y buscando penetrar en la guardia de Yoma Gamboa. Sí señor, Arambulet está trabajando más y esto lo hace en estos momentos como que está dominando el encuentro. Pero esa mano derecha del filipino ha asustado. Ahí está otra vez el ataque de Arambulet. Tiró varios golpes y con la derecha concluyó su ataque. La mano derecha es peligrosa porque la tira en riposta. ¿Cuándo puede estar accionando Arambulet? Sí señor. Y vean ustedes que él cuando se cuadra frente a Arambulet como mete el hombro izquierdo delante. O sea que la derecha va a tener una trayectoria larga y poderosa. Es decir que tiene que tener cuidado porque puede ser que ni la vea venir. O sea que tiene que tener la mano izquierda constantemente alta. Mientras camine y mueva las manos estará bien Arambulet. Ahí estaba buscando Arambulet el ataque. Falla con la derecha. El público corrió ese golpe pero no llegó a su destino. Ahí estaba buscando el filipino Arambulet que se mueve, se mueve, ataca, sale, vuelve y ataca. Y ahí está otra vez el filipino tratando de acurralarlo en la soga. El público que tiene en su esquina, que son tres filipinos, lo aplaude. Son el manager y los seconds del joven Gamboa. Fue al ataque y ahí le están aplaudiendo de nuevo en la esquina porque está atacando y siendo menos cauteloso que lo que venía haciendo. Ahí está el Arambulet tirando izquierda, derecha, bueno la derecha por arriba. El público corre a la acción del venezolano. Rápido de mano. Parece definirse un poquito más la estrategia de ambas esquinas. Vamos al cuarto asalto Gonzalo. Sí señor, aquí está la acción de nuevo. Está más decidido el filipino pero lo reciben ahora con una derecha corta. Y él dio tras pies y trasabió hacia atrás. Pero está más activo el joven filipino. Y viene a recibir ahora izquierda y derecha. Y Arambulet está siendo más rápido que él. Pero el filipino está amagando más con golpes duros que lo que está haciendo Arambulet. Que está conectando golpes más suaves, japs y ganchos sin mucha fuerza. Está trabajando por ráfagas. Parece definir la estrategia como lo decía en el asalto anterior. Mientras que el filipino va al contragolpes. Porque siempre bloquea bien los golpes de Arambulet de muchas oportunidades. Buscando colocar ese recto derecha tan peligroso. Sí señor, sí señor. Así mismo es. Exactamente. Ahí estaba buscando otra vez la pelea dentro del filipino. Pero Arambulet lo agarró cuando tropezaron los hombros. Ya vean. Ahí están dos izquierdas buenas rápidas de Arambulet que sorprendieron a Gamboa. Gamboa tiene... En pantalla vimos que tenía el mismo alcance. Pero sin embargo por su tipo de pelea. Por pelear de afuera y estirar malos brazos talmente parece que tuviera más alcance. Buena óptica, buena, buena. Ahí está llaveando la cara. Pero ahora Arambulet está demasiado lejos y no deja que el llave le llegue a la cara. Una de las razones por la cual Arambulet se desplaza tanto hacia la derecha. Quizás buscando eliminar el poder del golpe de recto derecha que tiene Gamboa. Sí, eso es lo que es, busca que no le den con esa derecha caminando hacia el golpe. Sino que sea retirándose del golpe si acaso le llegan a alcanzarlo. Eso minimiza la acción y minimiza además la potencia del golpe. Ahí está Arambulet de nuevo, tira a la derecha, mete a la izquierda después de eso. Ahí está de nuevo el filipino armándose. Pero cuando lo hace ya Arambulet está a metro y medio de él. Lo hace bien. La sapiencia del filipino es muy inteligente porque a pesar que busca el combate no viene de cabeza y muchas oportunidades busca los golpes que está lanzando Arambulet. Por eso tiene experiencia. Sí, ahí está Arambulet conectándolo. En lo que reacciona el joven Gamboa ya él se le va de su alcance. Falla con la izquierda otra vez Gamboa. Arambulet tira a la izquierda, falla a la derecha, dobló bien Arambulet. Pasó ese golpe que era una derecha peligrosa, dura, fuerte, pero estuvo bien rápido Arambulet. Sí, muy bien con ese golpe, con un paso lateral hacia la derecha, no el Arambulet. Y eso es el movimiento y el doblar de la cintura que hace que la derecha la pueda anular. Ahí está buscándolo Gamboa. Gamboa lleva a la izquierda pero no puede conectar en la frente de su contrario. Se mueve mucho Arambulet, sigue moviéndose. Y pronto vamos a tener otro ataque rápido de un par de golpes como ahora. Dos golpes de izquierda, Arambulet moviéndose hacia el lado contrario de la mano derecha de su contrario. Y lo hace fallar con la derecha y lo mete un derechazo él a Gamboa cuando sonó la campaña. Aquí tienen ustedes la acción del quinto round. Buena derecha de Arambulet, apenas comenzó el round en el centro del ring. Arambulet moviéndose, ahí va el ataque, se queda corto con el jab, vuelve a salirse. Buscando una brecha para entrar en la guardia del contrario, ahí lo hace. Ahí va a la izquierda, a la derecha, mete a la izquierda arriba. Y lo empuja, y le llama la atención el referee Gustavo Padilla porque lo empujó. Fue un jab, pero cuando llegó a la cara lo que hizo fue empujar a su contrario. En ese ataque de Arambulet vimos que la agresividad que tiene Arambulet le ha dado los asaltos anteriores. Mientras que el filipino Yoma Gamboa está buscando un solo golpe y es lo que ha hecho diferente la pelea hasta ahora. Ahí se va otra vez hacia atrás, se ha perdido un poquito el equilibrio. Y el Gamboa, el filipino, que va buscando, como dice Gilberto Jesús, ciertamente a ver si le dan un golpe. Pero mientras tanto le dan a él dos o tres. Y todas estas cosas van siendo favorables a la puntuación a favor de Arambulet. El filipino bajó bastante la mano izquierda y recibió un fuerte a la derecha de Noel Arambulet. Que a pesar de sus diez ganadas tiene ocho knockouts, significa que pega. Ahí está, izquierda y derecha fuerte por Arambulet. Se cubrió bien Gamboa, el filipino, que repito, lanza los golpes con potencia y con rapidez. No se puede confundir en ningún momento a Arambulet. Ahí le tiró a una derecha pero le dio en el hombro a su contrario el boxeador venezolano, Arambulet. Si se confunde y se para, allí podría tener problemas. Hasta el momento, mientras juegue con las piernas y mueva las manos, está bien Arambulet. Ahí ya ven, se queda corto. Sí, dependerá de esa experiencia, pues, la capacidad de llegar a 12 saltos de Noel Arambulet, seguir con esos desplazamientos. Ah, la Arambulet le tiró un golpe, falló y después lo empujó y después le tiró otro golpe. O sea que Arambulet está haciendo cosas de un muchacho de más de 12 peleas. Parece que tiene 15 o 18. Sí, pero precisamente el récord amateur de Arambulet lo permite, llegó a casi 180 combates. Esa fue la diferencia. De los cuales perdió solamente 16. Esa es la diferencia, la experiencia que trae de Amanteo, que son largas carreras de Amanteo. Bueno, ahí tienen ustedes la acción, el de pantalón rojo, el venezolano, que sigue moviéndose constantemente. Y ataca en Rafa, conectando una serie de golpes, ahí recibe una derecha de su contrario. Y después se agarró. El récord lo separó. En la esquina de Yoma Campo, a lo manden atacar más. Que le hace más golpes, lo que veníamos diciendo, Gonzalo. Buena combinación, conectó allí Arambulet con izquierda y derecha. Ahí lo hace fallar con la izquierda. No lo encuentra. Le cuesta trabajo ubicarlo. Y no ha sabido cortarle la salida a Arambulet. Ese es el problema de Gamboa. Gamboa se le mueve y se le va por los lados. No ha podido cerrarle el camino. Así ha sido desde que comenzó el combate. Gonzalo, Arambulet en este caso, que se está desplazando y además que hace fallar a Gamboa, logra colocar sus golpes con buena precisión. Sí, señor. Ahí está llaveando el estómago Gamboa. Pero Arambulet se mueve muy rápido para él. Se quedó corto con esa derecha que frenó en el aire. Le llavearon la cara ahora a Gamboa. Arambulet se lleva las manos frente a la cara. Suena la campana y termina el round. Bien, entramos ahora a la acción del sexto round de la pelea. Título mundial mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo por RCTV y el relato de Gonzalo López Silvero. Gracias, César Díaz. Suena la campana. Vamos al sexto round. Ahí vamos a ver si hay algún cambio en la táctica respectiva. Ahora volvió a dar en 1-2 Arambulet a Gamboa. Izquierda y derecha otra vez por parte de Arambulet. Mientras que Gamboa está talmente, parece que buscando un golpe fuerte, pero no lo ha encontrado. El filipino tiene los pómulos hinchados. Ahora, por esa velocidad, sobre todo con los ganchos de izquierda de Arambulet, la pelea en la mitad de la salda. Le entró ese óper, ¿no? Entró el óper derecho, sí, señor. Así es. Interviene el refri Gustavo Padilla. Ahí hubo un óper peligrosísimo que le dio Arambulet en la punta de la barbilla. Y ahora entró otro, el de izquierda. Sí, el de izquierda. Por eso le dio más en el pecho. No fue tanto en la punta del botón. Es peligroso. Quizás tiene que ver mucho eso porque la guardia de Arambulet en muchas oportunidades está muy abierta y lo sorprendieron en la larga distancia. Y él comenzó la pelea con mucho más cuidado con la guardia. Ahora se está descuidando más y eso es peligroso. Es que ya estábamos en el sexto round. El exceso de confianza estaba golpeando bastante bien a Gamboa. Puede ser una de las razones por la cual Arambulet haya descuidado un poco su defensa. Bien el cambio de golpe por ambas partes. Aunque Arambulet llevó la mejor parte porque le bloqueó la derecha con el codo izquierdo a su contrario. El golpe más fuerte de Gamboa fue evitado totalmente por Arambulet. Arambulet se mueve de nuevo. Amaga, no sale, no entra y se queda corto con el óper de izquierda Gamboa. Y se alcanza un buen óper de izquierda que parece a veces un recto pero es un óper de izquierda. Ha agarrado dos oportunidades a Arambulet. Debe cuidarse el filipino. Sí señor. Ahí está otra vez con sus guantes altos Arambulet. El filipino con la derecha mentía al lado de la cara constantemente. De ahí la saca como un trueno. Pero hasta ahora le ha podido evitar a Arambulet. No ha tenido descuidos en ese sentido. Se acudió con el óper que le llegó. Ahí vuelve a la derecha. Sorprendieron a Gamboa. Y después le dieron un gancho de izquierda también para rematar. Muy bien. Como de despedida. Sí, esa mano izquierda la ha bajado en varias oportunidades Gamboa y pudo colarle a la derecha en forma de recto. Y luego un gancho de izquierda. Una buena combinación de 1-2. Gamboa ha tirado los golpes con mucha rapidez. Entonces quizás no con gran solidez. Porque los tira corticos y hace impacto y se anota sus puntos. A partir de este asalto está mostrando otro golpe con bastante certeza que es un óper de izquierda. Ahorita le hace un gancho de izquierda. Pero antes estaba colocando en varias oportunidades Gamboa y el óper de izquierda que ya se lo puso Arambulet en el mentón. Sí señor. Ese golpe de... Ay, falló con la derecha. Ese golpe de óper de izquierda puede ser peligroso para Arambulet. Porque nada más que lo ha tirado una vez llegó. No lo ha tirado con tanta frecuencia como la derecha. Con la derecha así la ha soltado muchas veces y se la ha bloqueado o la ha pasado. Buena. Derecha de Arambulet. Entre los guantes de su contrario. Lo sorprendió en velocidad. El otro iba a sacar el golpe y con eso le llegó la trompada. Sí, en cuanto a técnicas vimos cómo se aplicó bastante en el cuadrilátero. Puso sus pies bien plantados. Colocó ese recto derecho utilizando todos los factores. Ahí sonó la campana. Llega, va. Regresamos a la acción del séptimo round por RCTV. Continúa Arambulet y Gamboa por título mínimo. Bien, ahí está la acción. Al ataque sale el filipino a buscar a Arambulet. A quien le ha costado trabajo encontrarlo. Y hay una seguidilla de Arambulet imponiendo su velocidad una vez más. Parece un poco cansado el filipino luego de este séptimo asalto. Lo vimos en la esquina quizás respirar por la boca en varias oportunidades. Sí, normalmente los hombres que tiran golpes fuertes y fallan se cansan mucho. El lanzar el golpe y fallar es verdaderamente una forma de cansarse. Se queja de un golpe bajo pero le están pegando creo que en toda la zona exactamente donde queda el protector. Que es válido. Sí, señor. Ahí está pegando a Arambulet abajo otra vez. Y le pegó con la derecha arriba y después le conectó con la izquierda a la zona del cinturón. El refri advierte que suba los golpes a Arambulet. La primera advertencia. Hay que tener cuidado porque ya una vez advertido tiene que tener cuidado. No le van a quitar un punto. No se puede dar ese lujo. Y en la segunda vez le pegó también en el otro muslo. Arambulet con la guardia alta. Son golpes que no valen pero a futuro la pelea puede afectar. Ya ve a Gamboa que lo persigue. No lo encuentra. Mira, pero Arambulet tiene que tener cuidado. No arriesgar más de la cuenta por la confianza que ha cogido en la pelea. Ahí va con la derecha y falló. Mente dos veces la izquierda en forma de gacho. Buena. Tan, tan. Me dio dos campanazos en la cara. Sí, la diferencia en la estrategia de Arambulet que ahora en vez de atacar a la parte de la cara. Ahora está buscando el cuerpo con mayor seguidillas. Ahí amaga con la izquierda, no se lanza, se queda cuidado. Bajó la derecha el filipino y ahí le meten la izquierda en la cara. Sin mucha fuerza personalmente. Vean la mano derecha del filipino que la está bajando más de la cuenta. Gamboa tenía la derecha en la altura de la mejilla y ahora la tiene debajo de la mandíbula en la mitad del tiempo. Ahí mismo como le colocó el codo y el referee hace la advertencia a Noel Arambulet, a Yoma Gamboa en esa separación. Ahí va Gamboa a buscar, pero le atacan y en ese momento él en lugar de contraatacar lo que hizo fue retroceder. La segunda advertencia del referee a Noel Arambulet que suba los golpes. Ahí mete la derecha después que recibió un golpe en el pecho. Y Arambulet colocó la derecha por arriba de la mano izquierda de Gamboa. Ahí vamos otra vez a Gamboa buscando a verse la corrala. Vente a la izquierda, bien Gamboa, pero le respuesta. Y el público correa el golpe. Si comienza a desesperarse un poco Yoma Gamboa y recibió un impacto derecha de Noel Arambulet. Ahora creo que vamos a ver si hay sangre, no sé, déjame ver. Está partido, sí. Sí, se cayó Arambulet. Por poco se sale, lo lleva a la esquina y le pega ahí, tres golpes. Creo que hubo un cabezazo porque ambos peleadores están partidos. Está partido en el arco de superficialidad, más bien en el final de la ceja izquierda Gamboa. Y también está partido en la izquierda y suena la campana. Nos quedamos aquí y vamos a comentar esto porque ahora tomó un poquito de mayor decisión el venezolano Arambulet para castigar. Porque sigue haciendo lo mismo. Ojalá y Dios quiera que las piernas le rindan y siga moviéndose de la manera como lo hace. Y que el otro, ahí está la cortada que tiene la cabeza Gamboa, mientras el otro parece estar partido en el arco superficialidad izquierda. Los dos tienen el arco superficialidad izquierda. Las dos, es un cabezazo clarísimo. Porque están pegados izquierda con izquierda. O sea, el lado izquierdo de la cara de uno con la del otro. Vamos a ver. Ahí vimos el replay cuando fue el golpe. El cabezazo fue justo aquí en este momento cuando ambos se acercaron. No se aprecia correctamente, pero sí fue en ese intercambio de golpes cuando vino el cabezazo. Pero el mayor problema de Gamboa es que no sabe descifrar aún o cómo cortarle ese giro constante que tiene Arambulet. Que gira, gira, gira y tiene tiempo para colocar sus manos lo que le saca de su nivel a Gamboa. Se ve en óptimas condiciones, ¿no es Arambulet? Y vamos al octavo asalto en la voz de Gonzalo López Silvero. Gracias Gilberto de Sus Mendoza. Vamos ya a la acción de este octavo round. Ahí se está enfadando ya en el centro. Esto se está convirtiendo en una peleita a puño limpio. Ahí vemos al filipino buscando el combate. Y va buscando el combate porque sabe que se le ha enredado la pelea. Él sabe que está perdiendo. Y entonces quiere ir a buscar un nocao. Pero a Arambulet le da y no se deja dar. Ahí se le sale de la soga para que no lo acorralen. Está buscando el filipino cómo acorralarlo. Pero resulta que la última vez que lo acorraló se volteó y terminó el filipino contra la esquina. Y allí le dieron varios golpes consecutivos. Una fuerte derecha colocó Arambulet ahorita sobre Yoma Gamboa. Ahí está buscando una brecha Gamboa. Pero se sigue moviendo con mucha rapidez Arambulet. El público complacido con la pelea hasta el momento. Está disfrutando todo el mundo. De un encuentro donde hemos visto dos hombres. ¡Buena la derecha! Sorprendiendo otra vez a Gamboa. El venezolano Arambulet. Claro, la misma estrategia. Mientras más decidido está Yoma Gamboa. Se desespera un poco. Trata de lanzar los golpes. Queda mal parado. Y Yoma... Y Noela Arambulet coloca los rectos y los ganchos de izquierda sobre Gamboa. Y la derecha esa fue precisamente sobre la herida del ojo izquierdo de su contrario. Los dos están heridos debido a un cabezazo. Ahí está se moviéndose otra vez Arambulet rápido por todo el ring. Ahí Amago con la izquierda mete la derecha al cuerpo. Suba con la derecha. Y le está diciendo al refriador que suba el guante cuando tira a la zona media. Girando, girando y conservando la media distancia. Pegar sus manos e irse inmediatamente lo que hace Arambulet. Sí, pegar y salir. Y ahí metió a la izquierda de un paso atrás. Y abanica el otro. Y así hace constantemente. Sí, se hace un buen desplazamiento. Y hace que falle el gancho de izquierda de Yoma Gamboa. Y no ha podido reportar. Pero en otra oportunidad sí lo ha logrado hacer. Ahí mete derecha. Buena derecha de Arambulet. Y resistió bien el derechazo que le pegaron a él. Ahí va el ataque de Gamboa. Se agarra a Gamboa y está interviniendo el referido. Con esa ventaja que ha desarrollado Noel Arambulet. Debe hacer eso que hizo en este momento. Agarrarse cuando recibe un impacto fuerte de Gamboa. Se le abrió la herida nuevamente al filipino. Mano tremenda derecha ahora en el momento que lo hizo fallar. Hizo fallar con la derecha y conectó la derecha por entre los dos guantes del filipino. Ahí está Arambulet que está más rápido de manos que su contrario. Y eso lo que le ha dado es eso precisamente en la ventaja. Ahí está con la mano izquierda en forma de jab. Ahora se mueve constantemente. Pega el cuerpo. Pega la cabeza. Ha tenido ya... Tiene confianza Arambulet. Permita ojalá que no se le pase demasiado la confianza. Porque está peleando muy bien ahora. Muy bien. Sí, que la herida no le afecte tanto. Vemos un poco de sangre en la cabeza de Arambulet. Más arriba de donde tiene la cortadura. Puede ser producto del intercambio de golpes. Pero no sabemos aún si está partido. Ahí recibió una derecha de Gamboa. Y abanica con la izquierda Gamboa. Mente a la derecha de Arambulet. Y otra vez con la izquierda Arambulet. Arambulet buscando... Ahora viene... No me gusta que vaya... Bien, aquí estamos ya para el noveno round. Vemos en la esquina al filipino como le trabajan las heridas. Novel Arambulet ahora tiene otra herida en el arco superciliar izquierdo. Deben trabajar. Ahí vemos a su entrenador Nicolás Hernández como lo sube. Sigue la misma tónica Arambulet. Bastante bien. Esperemos que las heridas no le afecten. Y vamos al noveno asalto. Salen a buscarse en el medio del ring. Ahí está pegando Arambulet. Cambia el golpe. Se meten a la izquierda el filipino. Arambulet pierde a la izquierda dos veces al estómago. Lo empuja. Hay una herida en ambos rostros. O en el lado izquierdo de un cabezazo en el round 6. Buena la actuación de Arambulet. Ahora con una derecha para terminar un par de golpes. Está combinando. Está combinando muy bien Arambulet. Ha mostrado excelentes condiciones físicas. Noveno Arambulet hasta el momento al igual que su rival de hoy, Gamboa, Yoma. Mueve otra vez Arambulet. Están moviéndose hacia el lado derecho. No lo ha hecho en toda la noche. Ha empezado a bailar para el lado acá. Y eso es peligroso. Peligroso por el poder. Porque ese es el lado donde está el poder de Gamboa. A la derecha esa. Que la vieron. Ahí se agarra Arambulet. Este es el round número 9. La pelea marcada a 12 por el título mundial mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo. Un campeonato mundial en esta pelea que está en juego. Ahora gira al contrario Arambulet. No me gusta, no me gusta. A mí tampoco. Se pone más cerca la mano derecha. Yo lo conocí porque no se lo han dicho de la esquina. Si se va a pasar toda la pelea girando para el otro lado y le ha ido bien. Porque es como es. No girar sobre las manos poderosas de su contrario. Entonces es arriesgar por gusto. El público animando a Arambulet. Lo anima porque ha dejado de hacer un poco los golpes. Quizá buscando descansar. Pero ahí nuevamente vuelve a ser agresivo Arambulet. Aunque solamente colocó dos golpes. Pero casi todas esas entradas últimamente le han conectado uno a él de cierta solidez. Muy bien. Se mueve ahora para el otro lado Arambulet. Ahí se mueve para allá. Ahí va con una izquierda del estómago. Sigue moviéndose hacia el lado izquierdo de su contrario. Es decir, sobre la mano izquierda. Y ahora tropezó un poco allí con el referee cuando iba desplazándose hacia atrás. Ahí va el cuerpo pero no hay efectividad en los golpes. Por parte de Arambulet. Ahí va con la derecha el filipino. Pero no llegó. Falló de nuevo con la derecha. Ha disminuido un poco la velocidad de Arambulet. Sin embargo, sigue siendo más agresivo porque coloca más golpes. Sí, señor. Y lanza más. O sea, tira más. Y llega a momentos en que el balance es favorable a Arambulet. Logra más impactos. Ahí está otra vez bailando como había hecho al principio de la pelea. Y cuando lo hace hacia el lado derecho, lo hace lejos. Ahí no hay peligro porque no le pueden dar un golpe a tanta distancia. Lo malo es bailar hacia la derecha en el infight. Cuando esté pegado. Ahí está interviniendo el referee y señalando cuidado con la cabeza. Suena la campana, terminando el noveno. Bueno. Ahí vemos en la esquina, no era Arambulet, quien está un poco cansado. Vamos al décimo asalto. Ahí lo vemos respirando como le da ánimo en la esquina. Ahora Manuel Siaca está dentro. El referee manda a cara a los secos. Ahí vemos la esquina de Yoma Gamboa. Vemos a su entrenador como sale. También acusando castigo de este interesante combate. Y vamos al décimo asalto, Gonzalo. Gracias, Gilberto Jesús. Ahí está la acción. Después de la pelea, carita pintada por RCTV. Ahí va buscando el filipino a su contrario. Ahí está moneando un poco el filipino ahora. Haciendo muestras, no sé, moviéndose raro. Como diciendo, no te encuentro. No lo ve. Ahí está moviéndose hacia el lado izquierdo. Ahí Arambulet de rápido se le cuela en la guardia. Y le pega dos golpes y con la misma se va. Muy bien, no era Arambulet con sus desplazamientos. Señalando un buen boxeo para ser el número tres de la Asociación Mundial de Boxeo. De la categoría mínimo. Hasta el momento no se ha equivocado. Sigue al pie de letra lo que le indicó la esquina. Ojalá y resista porque está arriba en las tarjetas. Sí, tiene una buena ventaja. Ahí está caminando bien con la izquierda y con la derecha. Una buena derecha. Nuevamente hace fallar al filipino Gamboa. Y coloca con fuerza a la derecha. Bastante fuerte Gamboa, Gonzalo. Sí, señor. Ahí se está moviendo sobre la mano izquierda. Sigue sobre la mano izquierda correctamente. No sé por qué en el octavo round hizo un movimiento constante hacia el lado derecho que no es bueno. Bueno, ahora va a hacer fallar con la izquierda. Gamboa no lo ve. Le da con la izquierda en la mandíbula. Tiró la izquierda al cuerpo Gamboa. Gamboa trata de acorralarlo, pero es difícil hacerlo. Porque se mueve bien Arambulet. Arambulet amaga, pero sale. Ahí va con la izquierda y la derecha. Bueno, pegó la izquierda a Gamboa, pero mete la izquierda a Gamboa. Pero le reposa con izquierda y derecha. Muy bien Arambulet. Gamboa agresivo. Le mete una derecha y una izquierda a Gamboa. Después que falló con la mano izquierda al echarse un poco hacia atrás a Arambulet. Pues sorprendido en tres oportunidades. Con tundestes golpes del filipino Gamboa. Es lo que no debe educar la estrategia. No es el Arambulet. Ahí está moviéndose a la derecha ahora, pero lejos. Ahora va lejos, para afuera, para el otro lado. Ahí es donde él se mueve bien y le combina. Y le da con la izquierda en forma de gancho en la cara. Hasta ahora la efectividad al lado del filipino Gonzalo. Donde pudo colocar tres o cuatro golpes con bastante fortaleza. Debe cuidarse Arambulet. Sí señor. Es importante sobre todo cuando tiene ventaja en las tarjetas. Seguramente. Bueno, a la izquierda y a la derecha. A la derecha se le dio sobre el lado izquierdo de la cabeza. Sólidamente. Le salió agua del cabello. Y quien no sepa el récord de Arambulet. Tranquilamente cree que tiene como 30 pelitos. Bueno, a la derecha y a la izquierda de Arambulet. Qué clase de derechazo. Y recuperándose de esos impactos que recibió Arambulet. Debe cuidarse. Seguir en lo mismo. Hacerlo fallar y golpearle al contragolpe. Cuando falla enseguida Arambulet efectivamente le conecta. Va con la derecha. Ahora Arambulet se agarra. Está interviniendo Gustavo Padilla, el referee. ¿Ha emparejado bastante el asalto o no el Arambulet, Gonzalo? Sí señor. Ha pegado sólidamente. Lo ha hecho fallar y cada vez que falla lo castiga. Ahí está de nuevo sobre la mano izquierda caminando Arambulet. Sigue caminando de lejos. Ahí va acercándose ahora poco a poco. Y aquí va a desarrollar y suena la campana. Bien, regresamos a la acción y vamos ya para el undécimo asalto. En una pelea que la tiene comprometida Yoma con el buen accionar. La estrategia realizada, una pelea cerebral bien calibrada por este muchacho. Que parece tener unas 30 peleas en la manera como se desenvolvió en el combate. Sí, eso es correcto. La estrategia sigue siendo igual. Yoma tratando de colocar un solo golpe. No el Arambulet desplazándose con velocidad. Y vamos al décimo primer asalto. Pero la condición física también es importante. Y ambas cosas las tiene Arambulet. Gonzalo. Gracias César. Ahí va a una derecha buena de Arambulet y se agarra el filipino. Ahí, 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 ahí. A la hora de salir se encuentra el referee siempre. Tiene que moverse un poco más rápido el referee. Son demasiado rápidos los muchachos. El referee es muy corpulento y a veces se quedan en camino. La categoría es lo que hace la velocidad. Sí, es una categoría de mucha rápida. Bien a la derecha de Arambulet otra vez. Arambulet caminando sobre la derecha ahora desde afuera. Desde afuera. El filipino buscando, bajando la mano. Ya descuidándose bastante. Ya Arambulet debe... Lo hace fallar, lo hace fallar. Y ahí, por poco, lo saca del ring. Se ríe un poco a ambos boxedores. Sí. Ahí se está moviendo otra vez hacia la mano izquierda de su contrario. Arambulet amaga. Y cuando lo hace fallar, él ha sido muy efectivo en el momento de fallar al contrario. Castigarlo. El óper de izquierda le llegó al rostro. El público le está animando. Ahí está pagando. No se lanza. Se queda. Muelve. Ahora está caminando sobre la mano derecha, pero muy demasiado cerca. Tiene que salirse. Ahí. Afuera. Ahí. Déjalo regado. Se lo dejó regadito. Ahí va con golpe al estómago. Por parte de Arambulet. En este salto vemos a Arambulet desplazándose más. Gonzalo, quizás buscando descansar un poquito para cerrar con un buen décimo segundo. Sí, señor. Ahí está cambiando. One, two, three. Uno, dos y tres. Qué buen talento muestra Novel Arambulet. Bueno, esa piencia boxística. Quizás ese récord amateur lo respalde con sus pocas peleas en profesional. Ahí se mueve otra vez. Ahí va buscando el filo de la soga. Y se separa otra vez. Vuelve al centro del ring. Buscando siempre dónde accionar, dónde moverse, dónde esquivar. Y hacer fallar a su contrario para entonces castigarlo. Ahí está. Moviéndose otra vez. Hace fallar. Y pega izquierda y derecha al estómago. Se ve más desesperado a Yoma Gamboa. Quizás cometiendo más errores. Ya ha abierto la guardia buscando colocarle sus golpes y recibir lo que sea. En la esquina tienen que saber que si no nos queda, nos gana. Y entonces lo animan a que vaya a buscarlo. Pero Arambulet lo hace fallar. Y lo conecta después. Que no es solo que lo haga fallar. Ahí va a la derecha. Y no lo encontró después. Es que ese gancho de izquierda en esa esquina la ha fallado todas las noches. Sí. El juego de piernas hace que él desaire constantemente a Gamboa. Que queda pagando con los suines o con ganchos. Ahí tienen ustedes Arambulet. Amaga. Izquierda. Mete la derecha suave a la cara. Además le metió un antebrazo por la cara también. Ese era como una contra. Un combate no se puede ganar sin lanzar golpes. Y es lo que está pasando con el filipino Gamboa. Que instó la mente. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Cayó. Rebaló, rebaló. ¡Me dio rebaló! Y eso no es ir hacia atrás. Sino llevar un estrategia. Obedecer a una esquina. Y tener capacidad física para resistir la misma tónica del combate. Ahí está Arambulet otra vez moviéndose hacia la derecha. Ahí lleva las manos arriba Arambulet. Pero ahí le tiran un derechazo. Él le costa con otro derechazo. Pero el referee hace que rompa. En muchas oportunidades cuando Yoma Gamboa logra penetrar un poquito y parar Arambulet. No puede colocar los golpes con efectividad. Porque lo hace por detrás de la nuca o quizás por detrás de la espalda. Sí, porque está muy pegado ya entonces. Arambulet tiene que huirle a la media distancia. O está fuera o está bien pegado para que pase eso que tú dices. Que cuando tira a la derecha resulta que no tiene fuerza porque le viene dando. Porque casi le pasa el golpe automáticamente. Bueno, el filipino sigue buscando cómo meter el uppercut. Que lo acaba de conectar. Pero no hizo ningún efecto notable. La Quina pide a Gamboa que ataque un buen gancho de izquierda. Un gancho de izquierda por parte del filipino. Arambulet tira a la izquierda y le dio bien. En la derecha no llegó sólidamente. Le rozó la cara. Pero el gancho de izquierda sí le llegó. A Gamboa. Gamboa mete la izquierda en forma de yapro duro. Ahí está buscando cómo... Ahí sonó la campana y termina. Un salto. Ahí tienen ustedes al filipino desesperadamente buscando a Arambulet. Arambulet retrocediendo. Evitando el golpe cuerpo a cuerpo. Allí resbala. Pero iba sobre la derecha y venía un derechazo. Ahí se ve que la Quina de... Yuma Gamboa ha mandado a atacar con toda la fortaleza porque creen que están abajo en las tarjetas. La única manera que tiene de ganar sería por un knockout. Pero Arambulet que vaya hacia el lado contrario. No hacia dónde está yendo. Ahí le metieron un gancho de izquierda mientras evitaba a la derecha de Arambulet. Que estuvo bien. Ahí mete a la izquierda, a la derecha de Arambulet bajándose ahora sin necesidad. Correcto lo que dice. Sin necesidad de bajarse se fue al centro del ring para intercambiar golpes. Está caminando hacia la mano derecha. Cuidado hacia la mano derecha. Está haciendo todo lo que no debe hacer. Pero bueno, tiene la pelea. Tiene la pelea en un bolsillo. Y señor, tira a la derecha. Muy bien, resbaló de nuevo el filipino. Ahí tira a la derecha pero falló. Le dio la soga. Esto es nuestro punto de vista que no es oficial. Creemos que no el Arambulet debe seguir desplazándose. Tratando de colocar golpes pero agarrándose cuando el filipino se acerca. Ahí ya vea. Sí señor. Y sigue para acá. Para allá. Para la izquierda, amigo. Ahí falla a la izquierda y le pegan al filipino con la izquierda y con la derecha. Más bien con la izquierda que con la derecha que falló un poquito. Se le fue por arriba de la cabeza de su contrario. Los grandes entrenadores como Ángel Odundi siempre han dicho que el knockout sale solo. Y eso lo debería tomar en cuenta a Noel Arambulet. Arambulet da marcha atrás. Ahora va girando bien. Ahí le tienen una derecha. Lo hacen fallar en la esquina. Ahí lo han hecho fallar muchas veces. O sea, Gilberto Osú ahorita en esa esquina de aquí que es una esquina neutral. Ha fallado muchísimo derechazo. Pero cada vez que tiene a la derecha es un riesgo que corre él porque el hombre pega. Ahí lo hace fallar porque pegó y salió. Ahí está moviéndose hacia la mano izquierda. Jab de nuevo. Aquí sigue moviéndose en ese sentido. Que es el que tiene que moverse sobre todo cuando es el último round. Y tiene ventaja en las tarjetas de los Westers. César. De forma segura. César. Falten 50 segundos. Creo que vamos a tener un nuevo campeón mundial en Venezuela. Yo lo estoy viendo fácil hasta el momento. A menos que se pueda descuidar y un local le dé la victoria al filipino. Pero el venezolano tiene la victoria en un bolsillo. O sea, lo vamos a tener un campeón mundial. Bueno, vamos a ver que faltan solamente 30 y... 30 segundos ahora para terminar. Ahí está el refri diciendo que rompan. Va otra vez a buscarlo el filipino Arambulé moviéndose por el lado de la soga. Ahí va dando la vuelta contrario a las agujas del reloj. Que es la forma de evitar la contundencia de los golpes de derecha. Cuando se mueve, ¿cómo las agujas del reloj pueden encontrar un golpe de derecha? Y el impulso de su cuerpo, más la derecha que viene, puede aumentar el impacto. Viene. Se mueve de nuevo hacia el lado izquierdo. Y suena la campana. Terminando la pelea. Cargan en el esquí de Arambulé. Y nosotros creemos que ha sido ganador. Y yo lo tengo ganando por 120-110. Le sacó. Yo tengo 8, 9 puntos o 10 puntos. Siendo más conservador, la tengo 119-115. A favor de Arambulé sobre Camboa. En esta noche grande del boxeo. ¿Quién es que le sacó? Sí, 119-110. Venezuela contenta. Le recordamos, amigos, es la decisión de nosotros. Todo lo que pensamos nosotros, los oficiales de este combate. Lo que son los señores, Gustavo Padilla, el referee, quien no vota, Samuel Conde de Puerto Rico, Tommy Thomas, Uriel Aguilera, serán los encargados de dar la decisión. Ahora, quienes no conocen a este joven, que es tan cojoto, apenas 12 peleas, tan tierno. Hoy actuó como si fuese un veterano de 30 peleas como mínimo. Porque desarrolló un tren de combate a media distancia, trabajando, conectando sus golpes, retirándose para luego bloquear y girar y girar y romper la ofensiva de su rival. Bueno, ahí ven ustedes como nos están felicitando en la esquina. Está Don King, está también el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo. Hay muchos promotores aquí, hay muchos promotores aquí que están buscando boxeadores para llevar. Hay algo muy interesante, César, y Gonzalo, si de convertirse en campeón mundial, es primera vez que el Estado Falcón en la historia del boxeo en Venezuela, tiene un campeón mundial. Y el segundo campeón mundial de Venezuela, el primero lo fue el Torito. No, pero el Torito, en el peso mínimo, pero me refiero al Estado Falcón, en caso de que sería la primera vez, es una de las características que tiene este combate, uno de los hechos que puede ser el Torito. Vamos a ver si en muy alto el Torito se sienten ganadores en esa esquina, mientras que no vemos ningún tipo de reacción en la esquina de Yoma Campo. Bueno, junto con esa esquina, nosotros también nos sentimos que Venezuela ha ganado un campeonato mundial. Sí. Vamos a ver por qué diferencia. Ahora tenemos un campeón mundial interino, que es Antonio Cermeño, y probablemente debemos esperar la decisión de los señores oficiales de la AMB. Atención. Ahí vamos a la decisión. Vamos a ver. Mucha atención al respetable público. Vamos, Samuel Conde, primero. La decisión de los jueces para esta pelea. Es la siguiente. Samuel Conde. Ajá. 117. 111. 111. Manuel Arambulet. 6 puntos de ventaja. Uriel Aguilera. Uriel Aguilera. 118. 118. 118 puntos de ventaja. Tomás. Tomás. 117. 111. Manuel Arambulet. Sí, señor. Y hay una decisión unánime, ¿eh? Nuevo. Y hay un nuevo campeón mundial. De la categoría mínimo. De la asociación mundial de boxeo. Así es. Señoras y señores, ha sido muy grato trabajar para ustedes. Nuevo campeón que es Venezuela. Es excelente. Amigos, siguen con Carita Pintada. Y nosotros nos despedimos con una fiesta. Porque ha ganado el venezolano un campeonato mundial. Y un nuevo nocaudo a la droga se le ha dado. Muy bien, Arambulet. Nuevo campeón y nos vamos. Ya viene Carita Pintada. Muy bien. Felicidades a toda Venezuela.